Música ¿Desde cuándo es la columna? Desde el futuro de Gertrero ¿Y qué pasa? Una mano sube mi cándida ¿Me acuerdo? ¿Qué pasa? Levanta su mano a eso Señor Pius Señor Pius El nombre es Cristo El nombre es Cristo Gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Gracias Jesús 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 Gracias por ver el video.